Muy bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir muchísima información como siempre aquí en la pantalla de Canal Provincial de Telerred, que está cumpliendo 30 años junto a ustedes. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Diputados, Cecilia Moró recibió a Alexis Guerrera para analizar los avances de la ley de alcohol cero en Diputados. San Miguel, el partido justicialista y un ciclo de charlas con toda la militancia. Estuvimos allí, hoy se lo contamos. Pilar sigue la búsqueda de María Ángela Frampioni, de 72 años. Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información. Como siempre, y como siempre, le damos nuestras vías de comunicación para que usted se exprese y también nos cuente qué está pasando en su cuadra, en su barrio, en su edificio, en su distrito. Bueno, cualquier problemática que exista o mensajito lo puede enviar a través de nuestras redes sociales. Rápidamente le cuento a arroba canal provincial o acá en nuestro Instagram. También estamos en Facebook, no se olvide. Canal provincial, así nos encuentra. Y por supuesto en Twitter, la red del Pajarito Azul, arroba provincial o acá. Pero lo más importante, tome su teléfono y agéndenos. 11-7000-77777. Vaya que es teléfono fácil de recordar. 11-7000-77777. Video denuncia, mensajito, fotografía, emoji, lo que usted quiera. Recibimos todos y cada uno de los mensajes. Bueno, ya estamos listos para comenzar con toda la información de la jornada. Y vamos a hablar de un tema importantísimo y que aquí venimos defendiendo mucho, que tiene que ver con el alcohol cero al volante. Para eso nos vamos a diputados porque precisamente Cecilia Moro recibió a Alexis Guerrera para analizar este importantísimo proyecto de ley de alcohol cero. ¿Lo convertimos? Otra de las cosas que les comentábamos al inicio del bloque que había sucedido hoy es que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moro, se reunió con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, justamente para hablar en torno al proyecto de ley que se está discutiendo aquí en la Cámara de Diputados de alcohol cero al volante. Estuvieron además de la diputada nacional, Cecilia Moro. El presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Risotti, radical que también viene trabajando en línea para alcanzar este proyecto de ley. Y también el tema caliente que decía Claudio, de la reasignación de subsidios para los transportes de las distintas provincias. Sin duda, un tema que nos ataña a todos y que tenemos que llevar adelante. Siempre lo decimos, hemos charlado precisamente con familiares de las víctimas, de Estrellas Amarillas y muchos de estos siniestros viales, o son producto porque hay alcohol en quien maneja. Entonces le pedimos que si usted sabe qué va a tomar, y permítame que me tome este minutito nada más para recalcarle esto, si va a ir a una fiesta va a tomar, bueno, precisamente, designe un conductor, no sea usted el que maneje. O dele trabajo a un taxista, dele trabajo a un remis, de esa forma usted vuelve seguro y no pone en riesgo ni su vida ni la de los demás. Y por eso no queremos ver más Estrellas Amarillas que causan muchísimo dolor porque, bueno, rompen familias, se llevan consigo a inocentes en estos casos. Bueno, vamos a más información ahora. Dejamos hablar de la Cámara de Diputados, de las actividades que tienen, y vamos a centrarnos en San Miguel, precisamente en Muñiz, porque en Malnati, al 750, bueno, hubo una reunión muy especial, una jornada muy especial que tiene que ver con el Partido Justicialista, obviamente, y con un ciclo de charla con la militancia. Estuvimos presentes allí, hablamos con Juanjo Castro, en este caso, que además de concejal, es presidente del Consejo Justicialista de San Miguel, y él nos comenta cómo se prepararon para esta jornada, miren. Bien, nos encontramos con Juanjo Castro en el Consejo del Partido Justicialista de San Miguel. Una casa que se abre por una cuestión muy especial hoy, ¿verdad? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que para nosotros es importante recibir hoy a tres intendentes de la primera sección electoral. ¿Quiénes vienen? Alberto Descalzo de Ituzangó, Mauro García de Rodríguez, y nuestra querida compañera Karina Menéndez, intendenta de Marlo. En un ciclo, digamos, que hemos, por inaugurar hoy, de charlas y debate con la militancia. Y hemos elegido cada uno de sus intendentes por una razón especial. Mauro, porque representa a la juventud, contar un poco cómo fue todo su comienzo y su trayectoria hacia el municipio. Karina por representar a la mujer, una militante luchadora, incansable. Igual que su hermano, Gustavo Menéndez, un gran amigo de San Miguel. Y, por supuesto, Alberto Descalzo, que representa la experiencia, un intendente que gobierna ya hace 24 años, y que representa para todos los militantes ese faro de referencia en la política para muchos de nosotros, los jóvenes. Bueno, todo esto tiene un factor común, que es la militancia, y las nuevas generaciones. ¿A eso apuntan? Por supuesto que nosotros creemos que nuestro Consejo del Partido, a partir de haber logrado el triunfo contundentemente el 27 de marzo, tomamos la decisión de reforzar ese trabajo que veníamos haciendo, de abrir, de dar apertura a todos los sectores, que para nosotros es una enorme alegría que hayan vuelto al peronismo, que hayan vuelto a la casa del pueblo, a la casa de los trabajadores, de los militantes, y empezar a gestar desde acá políticas y proyectos de debate que se dan en el Consejo Elebrante, en el marco del partido como ordenador, en un gobierno macrista como el de La Torre y Jaime Méndez, y que para nosotros es importante que podamos trabajar todos juntos y que la militancia esté movilizada, y más en estos momentos, ¿no? Donde hemos tenido, que hemos vivido, había sido una conmoción el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, que repudiamos de este Consejo del Partido. Bien. Juanjo, ahora te saco de este eje y te pregunto por San Miguel, como político, como presidente del Partido Justicialista de San Miguel. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que San Miguel tiene mucho para dar, que tiene mucho para desarrollarse y expanderse en materia comercial, industrial. Hay una asignatura pendiente con respecto a generar el primer empleo. Hace muy poquito se inauguró, que tuve la posibilidad de ser parte de la inauguración de Café Martínez, y donde quedamos con el dueño, Marcelo Sala, de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para empezar a generar trabajo genuino con los planes Potenciar Más Trabajo, y que eso nos va a diferenciar en el futuro de un municipio que ha crecido mucho y que tiene una cantidad de recursos innumerables que consideramos nosotros que están mal distribuidos. Muchísimas gracias por recibirnos y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y agradecerle al pueblo de San Miguel, a los militantes, el trabajo constante que hacen para que el Gobierno de San Miguel en los próximos años, 2023, vuelva a gobernar un peronista. Gracias. Muchas gracias. Y así compartíamos el testimonio de Juanjo Castro. Claro que sí, desde Malnati, 750, nos quedamos un ratito más, porque estuvimos presentes, nuestro móvil estuvo allí, y precisamente como se trataba de un ciclo de charlas con la militancia, nosotros tuvimos también la oportunidad de hablar con la juventud. Digo esto porque a través de, bueno, Matías Hernández, que es un militante de la Cámpora, charló con nosotros y nos expresó el significado de este encuentro. Bien, nos encontramos con Matías Hernández, militante de la Cámpora, San Miguel. Bueno, una jornada muy especial. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Por suerte, bueno, acá haciendo presencia y haciendo el aguante a los compañeros. Hoy, por suerte, vienen tres intendentes a darles una charla sobre la militancia. Esto es importantísimo, ¿no? La experiencia de ser una autoridad de un distrito con todo el compromiso que corresponde, y eso creo que es material riquísimo, ¿no? Para las nuevas generaciones. Sí, es un espacio más de formación, ¿no? De conocer a través de otros compañeros que están en la gestión en su distrito, de cómo viven y cómo gestionan a través del peronismo. Sin duda alguna, ¿no? La oportunidad también de hacerles preguntas, de compartir experiencias que se viven aquí, en este distrito, ¿no? Sí, tal cual. Estos espacios, como decimos, entre todos los compañeros, hay que disfrutarlos y estar presentes, y más hoy en día, después del suceso que nos pasó con nuestra compañera Cristina, estar todos juntos y charlar sobre estas cuestiones, ¿no? Sin duda alguna, la juventud es algo primordial en toda sociedad, en la política también, ¿verdad? También, sí, así como vos lo decís. Es importante que aquellas personas, compañeros y compañeras jóvenes que se sienten interpelados, cualquiera sea la finalidad política, ¿no? Participen. Necesitamos que todos puedan participar. Por último, ¿cómo ves políticamente San Miguel? Bueno, políticamente vivimos en un partido a donde se hace mucha presión con el partido judicial. Bueno, acá Macri tiene muchos contactos. Últimamente vimos una foto del intendente jugando al partido, ¿no? Con los fiscales y jueces que hoy juzgan a la vicepresidenta. Es, hay como una mezcla de todo, ¿no? De lo que es judicial con lo político, y nosotros estamos en contra de eso. Queremos un intendente que esté gestionando por el bienestar de los vecinos y no jugando un partido con las figuras que persiguen a nuestra vicepresidenta. Un último y cortito, un mensaje para la juventud. Bueno, como te decía anteriormente, que cualquier sea el partido político que se sientan interpelados, que se involucren, participen, y que se interpele, que charle, que le pregunten a sus dirigentes cuál es el camino y qué realmente quieren. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias a ustedes. Y así conocíamos precisamente la opinión de la pata joven de la política, y en este caso, bueno, podíamos charlar con un militante de la cámpora. En esta jornada especial que se desarrolló en San Miguel, vamos a compartir también desde Malnati 750 en Muñiz, el testimonio de una de las invitadas. Precisamente se trata de Karina Menéndez, ella es intendente de Merlo, y charló con los militantes en el lugar. ¿Lo vemos? Nos encontramos con la intendenta de Merlo, Karina Menéndez. Karina, contanos qué estamos haciendo acá en San Miguel, en este día tan importante día peronista. Venimos acá al Partido Justicialista de San Miguel a hablar con los compañeros y las compañeras de los hechos que están sucediendo, de lo que necesitamos como país. Necesitamos abrazarnos, hablar de amor, cortar con la violencia institucional que tenemos hoy. Lo que pasó la semana pasada con nuestra vicepresidenta es algo que atenta contra la democracia. Así que hoy venimos a hablar con todos los compañeros acá en San Miguel para poder darle ese fuerte mensaje a cada uno de los vecinos y vecinas para poder recuperar este municipio que es maravilloso. Y que se ganó con voto peronista. ¿Y ahora qué pasó? Y se fue para el otro lado. Joaquín, un amigo, porque la verdad es que es un amigo, nosotros ayudamos para que él sea hoy gobierno, pero se fue para otro lado. Así que vamos a recuperar el peronismo acá en el municipio de San Miguel. Cari, para todos los jóvenes y las jóvenes que te van a escuchar, contanos cuál es el rol que tienen que tener las juventudes en este momento tan importante para la Argentina. Por sobre todas las cosas se tienen que formar. Porque para poder dar la discusión política y poder transformar el país tienen que estar formados. Tienen que tener esa capacidad de discutir, pero discutir desde adentro, desde el corazón. Mi nombre es Javier Orvidal, así que me gustaría saber por qué están hoy acá, si están acompañando a Juanjo Castro, o si están acompañando también a Karina Menéndez, aparentemente la están esperando ansiosamente para sacar una foto, ¿no? Sí. Estamos acompañando a Cari, que bueno, sabemos que vino acá en el día de hoy a acompañar a los diferentes intendentes, acá al compañero Castro también, de lo que es el Partido Justicialista, así que recontentos con los compañeros. También de Peronismo en Marcha, acá de San Miguel, y bueno, la juventud ahí de Peronismo en Marcha, que siempre acompañamos a Cari para todos lados. En este momento, recontra crucial para la historia, para el Peronismo en la Argentina, con esto que está sucediendo con Cristina. Bien, o sea que los jóvenes están participando de este evento organizado por Juanjo Castro, de los intendentes, de cómo empezaron cada uno. Creo que en la Roma, más o menos, Karina, cómo se fue formando dentro de la política, y creo que es una gran referente para las chicas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Para todas las compañeras es una gran referente porque creemos que viene de la base humilde como todos nosotros y es uno de los pocos lugares donde nos abre la puerta a la juventud para que nosotros seamos parte del presente y del futuro que se viene. Teníamos entonces el testimonio de la juventud. Bueno, ahora continuamos con más información. Con más noticias, dejamos Muñiz, dejamos San Miguel, nos vamos hasta Pilar porque crece la preocupación por la búsqueda del paradero, en este caso, de una abuela de 72 años. Estamos hablando nada más y nada menos que María Ángela Frangioni. En este caso, ella salió a hacer las compras de su casa y nunca volvió. La policía de inmediato se involucró, hasta viajó a Córdoba, lugar donde ella residía, y esta información la compartimos con ustedes. Sí, correcto. Ya hace 15 días que mi mamá desapareció. Se fue de acá de la casa a hacer compras como hacía habitualmente y de ahí no volvió más. ¿Qué información tienen? ¿Qué es lo que le pudieron decir? Por ahora lo que pudo buscar la policía fue que fue a comprar cigarrillos en una estación de servicio, de ahí se dirigió a la calle Nazarre y de ahí no se vio más. No tengo más información. ¿Eso es lo que se puede ver a través de las cámaras? A través de las cámaras, sí. Correcto. En este caso, en lo que tiene que ver con la investigación policial, hablabas también un poco que se está trabajando día a día, ¿no? Sí, día a día. En todo momento, en cualquier momento del día, están trabajando, sí. Bueno, te consulta a vos, te llevan a todos lados para que recorras con ellos, para ver si pueden conseguir alguna información. Sí, sí, me llevan. En todo momento donde sale la policía, ando con ellos, sí. En algún momento se habló de San Antonio de Areco. ¿Algo más se pudo saber de eso? Mandaron otro móvil a verificar ahí y no hubo noticias. En lo que tiene que ver también con el apoyo de los vecinos, ¿no? Porque además esto se ha viralizado en las últimas horas, seguramente para aquella gente, no solamente de la localidad, no solamente lo que tenga que ver con Pilar, sino con el resto de los municipios que pueda aportar algún tipo de datos. Sí, sí, se ha verificado en Villastolfi, José Paz, San Miguel, en barrios, distritos de acá también. Sí, sí. Tuve una mujer muy conocida aquí, muy querida en todo lo que es el barrio y buena parte de Pilar, ¿no? Sí, sí. Es conocida en varios lados de acá de Pilar. En lo que tiene que ver, como hablaste un poco recién, que se está trabajando o están haciendo el trabajo, la investigación a nivel policial, ustedes también un poco, bueno, aquella gente que por ahí quiere aportar algún tipo de datos, hay números telefónicos, o sea, están todos los canales como para que la gente también pueda aportar. Sí, sí, sí. Ahí cae el número de teléfono, todo. Sí, sí. La gente quiere aportar, bienvenido, sí, le ayuda. La policía te dio alguna hipótesis de investigación, alguna línea de investigación, en algún momento, en algún medio, se habló de algo económico. No, no, por el momento, no, no, nada. ¿Cómo, en este caso, que hablaste un poco recién, que los últimos datos que se tienen, o un poco la información que se tiene, es que habría salido de aquí el tema de la calle Nazarre, desde el lugar, desde ese sector, algunos vecinos, si pudieron aportar algún tipo de dato, o es solamente lo que se vio a través de las cámaras de seguridad? Sí, hasta ahí, lo que se vio en las cámaras de seguridad, porque se fue a investigar por esa zona y no se encontró nada. Hablando un poquito de tu mamá, ¿qué hacía ella? Bueno, me imagino jubilada, ¿qué hizo de su vida? Para dar un poquito a los que no la conocían. Sí, sí, ella es jubilada y, bueno, era de ir a hacer sus mandados, trámite, cada tanto que iba a visitar a sus familiares en Córdoba, era eso. Hablaste recién de esto, de la posibilidad, seguramente, de que todos los vecinos también están preocupados, ya van varios los días, desde que ha comenzado esta búsqueda, bueno, la preocupación me imagino también que pasa por la parte de que no hay muchos datos, ¿no? No, sí, mucha preocupación, porque como no hay información de nada, digamos, tema marchas, ¿han desarrollado marchas, van a continuar con esta idea que cada vez se suma más gente? Sí, sí, se está haciendo día por medio, se hizo ayer 18.30, mañana de vuelta, día por medio 18.30, saliendo de la plaza. Es importante también el tema de los medios nacionales, que están haciendo cobertura también de este hecho, por una cuestión también de aquella gente que pueda aportar más datos a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, se está haciendo. A nivel salud, ¿ella cómo estaba? ¿Estaba bien? Sí, estaba bien, lo único que tenía era tiroides, nada más, después no tenía ningún otro problema de salud. Bueno, entonces va a seguir con las marchas y también la oración, ¿no? Algo que también vienen desarrollando. Sí, sí, se va a seguir continuando, como dije anteriormente, día por medio. Escuchamos a Andrea Anglocón, la hija de esta señora, que todos deseamos que regrese a su casa, que aparezca sana y salva, pero que se vuelva a reunir con su familia. Él trató de ver el rostro, si usted vio algo, una persona muy parecida, por ahí está extraviada, bueno, llame a la policía, o dígale, Ángela, bueno, háble, trate de no perderle el rastro, no sea cosa de que se vuelva a perder alguna pista posible. Bueno, ahora vamos a más información, vamos a compartir más información en formato breve y a continuación. General Rodríguez, arrestado por intento de robo en Mi Rincón, personal de la policía rural que estaba recorriendo el barrio Mi Rincón, trabajando en la prevención de delitos, al circular por Mar del Plata y Pihué, observó el egreso de tres hombres del interior de una finca privada, Aras, el terraplén. Los desconocidos habían realizado un orificio en el alambrado perimetral e intentaron fugarse con tres bicicletas que habían sustraído. Los delincuentes, al ver el vehículo policial, abandonaron los rodados y pretendieron huir, pero uno de ellos fue arrestado por los uniformados, quienes recuperaron las tres bicicletas de competición. Muy bien, usted sabe que se puede contactar con nosotros, se puede visualizar alguna problemática que se esté llevando adelante en su barrio, en su edificio, en su distrito, y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, arroba canalprovincial.com, nuestro Instagram, allí se informa, pero además nos envía lo que está pasando y además tenemos la posibilidad también de que nos escriba a través de nuestro Facebook, allí nos encuentra como canalprovincial.com, nuestro también Twitter, la red del Pajarito Azul es arroba provincial OCA y por supuesto nuestro teléfono es el 11-7700-7777. Bueno, ahora si el señor director me acompaña, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un ratito. Teleret cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a vos. En 1992 nacía esta propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla crecimos juntos, nos emocionamos, lloramos, reímos, nos enamoramos y también sufrimos. En estos últimos años estuvimos más unidos que nunca, nos hicimos más grandes y aún más. Para poder estar conectados en familia con la última tecnología, te brindamos toda la comodidad para realizar tus trámites desde tu hogar. Entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años y queremos seguir creciendo juntos. Teleret, 30 años, conectados a vos. Jesucristo ha resucitado, sí, ha resucitado. Ese es el lema que ustedes han convocado, ¿no?, para este próximo retiro que están organizando. Sí, ha resucitado, claro que sí. Es el lema del retiro, es el lema de Maús, de su origen, y es la expresión que uno tiene a lo que le sale naturalmente después de haber transitado todo ese camino de Maús. Es esa respuesta de los discípulos cuando se dan cuenta de que realmente lo vieron, de que estuvieron con él en presencia, pensaron que había muerto y estaba vivo. Y es esa exclamación que sale de lo más fondo del corazón y que te da ganas de salir a decirlo en todos lados. ¿Qué esperás para darle soluciones definitivas a tus problemas? Claudio Tarot. Aperturas de caminos, tarot, numerología, grafología, péndulos, consultas virtuales y presenciales. Llamando al 153582-9396. Mercado Pago, disponible. Claudio Tarot. Centro Médico Catedral. Cuenta con 11 consultorios externos, con ecografía, ecodopler, mamografía digital, tomosíntesis, videoendoscopía digestiva alta y colonoscopía, kinesiología y rehabilitación. Cuenta con un servicio de cardiología con electrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter y ergometría. Disponen de turnos inmediatos. Centro Médico Catedral. Ubicado en Bellavista, Partido de San Miguel. Centro Médico Catedral. first o nudo. Cuenta con值 parte de la limpieza social. Defствуä olas la botán molesta xタans. Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis Central Única de Turnos 4014-8900 San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939 Olivos, Entre Ríos 1351 Argus, líder en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich El mundo estuvo dos años parado por una pandemia Y ahora nos toca decidir ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? ¿Podemos quedarnos empantanados en las discusiones? ¿O ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente? ¿Que después de tanto tiempo necesita moverse? Más velocidad en políticas de educación En inversión en infraestructura En políticas para que tu sueldo le gane a los precios Primero la gente Argentina presidencia ¡Gracias! 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 Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred Podrás administrar tu cuenta Adquirir nuevos servicios Y pagar tu factura con diferentes medios de pago ¡Gracias! Volvemos de la pausa, claro que sí, con muchísima información que tenemos aquí en la pantalla del canal provincial de Teleret, que está cumpliendo 30 años. Yo recalco esto porque imagínense, año 1992, la llegada del cable a las casas, bueno, realmente es algo épico, ¿no? Y desde allí, bueno, hemos conformado una gran amistad que todavía perdura y lo va a seguir haciendo porque todos los días tratamos de poner lo mejor de nosotros para que ustedes del otro lado también lo reciban. Imagínense cuando, bueno, allí todos esperando que llegue el cable a sus casas, cuando se lo conectaron por primera vez, cuando llegó internet, las llamadas telefónicas, el HD, mire cuánta historia tenemos. Y es bueno saber que son 30 años, pero no solamente de amistad, sino también de experiencia. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias y nos vamos a esta campana porque tenemos que hablar de inseguridad, detuvieron a peligrosa banda, en este caso las cámaras del CIMOPU detectaron y permitieron, bueno, dar con una banda de delincuentes, así se lo contamos. Bien, ahí estamos viendo precisamente imágenes del CIMOPU en Campana donde las cámaras de seguridad permitieron la detención de una peligrosa banda delictiva desde la mesa de enlace. Fue mediante comunicaciones encriptadas, se fue guiando a cada uno de los móviles policiales para poder dar con los delincuentes. Fíjense cómo están siendo seguidos en tiempo real, ahí va el vehículo en cuestión circulando, está siendo monitoreado en tiempo real por uno de los domos, fíjense cómo de esa forma están enviando la posición actual del vehículo donde esta peligrosa banda delictiva se desplazaba y allí van los móviles a las hechos tras estos delincuentes. Fíjense que además están siguiendo en tiempo real también a los móviles que se van abriendo camino hasta dar con el automóvil en cuestión. Allí es momento donde uno de los patrulleros alcanza al auto con esta peligrosa banda de delincuentes y de esa manera son detenidos y puestos a disposición de la justicia. Ahí vemos la secuencia completa desde el momento que se dio aviso precisamente a la mesa de Inglase, así se llama, el centro de coordinación del CIMOPO en el partido de Campana y que dio como resultado tres delincuentes aprehendidos. Están acusados del delito de robo calificado y de esta manera en su huida fueron detenidos por las fuerzas policiales. Fue mediante las comunicaciones encriptadas que se fue guiando a los móviles policiales hasta dar con ellos y ponerlos a disposición de la ley. ¡Gracias! 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 Muy bien, felicitamos a todo el personal de seguridad por esta tarea que permitió poner tras las rejas a estos peligrosos delincuentes. Ahora es momento de compartir más información y lo vamos a hacer en formato breve y a continuación. Pilar detiene a tres policías acusados de robar más de 300.000 pesos en un allanamiento. Tres efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos como acusados de robar más de 300.000 pesos de una casa del distrito en la que se realizaron un allanamiento en búsqueda de armas de fuego. Informaron fuentes de la investigación. Muy bien, yo recién les dije que Teleret está cumpliendo 30 años de vida, 30 años juntos. Y la mejor manera de celebrarlo es con ustedes. ¿Y cómo? A través de la posibilidad de que se ganen entradas para ver una película que se las trae realmente. Le vamos a decir que ustedes pueden comentar nuestra publicación en Instagram, y les recuerdo nuestro Instagram, arroba canal provincial o acá. Allí además de informarse, de comunicarse con nosotros, también pueden participar por entradas de cine para ver esta película que se llama Emergencia en el aire. Imagínense la adrenalina. De hecho es un thriller, está acá a tu lado como un thriller en un avión donde evidentemente por alguna extraña razón pasa algo que tiene que ver con que no lo dejan aterrizar en ningún lado. Yo me muero de miedo. Me da una adrenalina saber esto que es solamente, bueno, una pizca de lo que es la película. Claro que sí, que ustedes tienen que ser abonados de Telered y seguir nuestro Instagram, además de comentar, claro que sí, comentar la publicación, porque la van a ver ahí. Emergencia en el aire. Bueno, ¿y qué pasa si se junta, por ejemplo? A ver, vamos a ver precisamente esa adrenalina pura en un trailer. ¿Qué se las trae? Señor director, ¿lo mostramos? Estoy planeando atacar un avión. ¿Eso lo mató? ¡Ministra! Quiero matar a todos los que viajan en este avión. ¿No fuiste? ¿Qué crees que haces? Debido a un ataque terrorista, su autorización de aterrizaje fue denegada. Hasta nuevo aviso, no tienen permiso de aterrizar. No tienen permiso de aterrizar. No tienen permiso de aterrizar. No tienen permiso. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Atrapante, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa si juntamos, por ejemplo, la experiencia de, en este caso, el Juego del Calamar y de Parásitos, ¿eh? Verdaderos éxitos que se unieron los creadores, obviamente, para traer esta propuesta que se llama Emergencia en el Aire. Y ustedes la pueden disfrutar, este estreno, de manera gratuita, si ganan, evidentemente, las entradas. Bueno, ahí estamos viendo, ¿eh? Así es nuestro Instagram, Canal Provincial OK, y ahí está el post. Sorteamos cinco pares de entradas de cine para ver esta maravillosa película, que se las trae. Para participar tenés que ser primero abonado de Telerred, seguirnos en Instagram, obviamente, y etiquetar a la persona con la que, bueno, vas a ir, vas a invitar, porque tenés dos entradas, evidentemente podés quedar bien con alguien, ¿eh? Y, bueno, este es un sensacional estreno, ¿eh? Y, como yo les decía, ¿eh? ¿Qué pasa si juntamos el Juego del Calamar y la película Parásitos y lo ponemos en un avión y lo hacemos película? Es increíble. Realmente, el nuevo cine coreano se las trae. Y ustedes pueden, evidentemente, ser parte de todo esto y ganarse uno de los cinco pares de entrada, vamos, ¿eh? Que están ahí, están esperando que ustedes participen, solo tienen que entrar a nuestro Instagram. Sabemos que nos siguen, ¿eh? Y si no nos siguen, aprovechen. Esa es una gran oportunidad para informarse, para contarnos qué pasa con las noticias. Y, además, pueden participar, vamos. Ingresen a nuestro Instagram, arroba canal provincial OCA, y ahí a seguir los pasos para ser uno de los posibles ganadores, ¿eh? De las entradas para esta maravillosa película. Y eso sí, ¿eh? El Pochoclo se lo compran a ustedes. Nosotros les regalamos las entradas y el Pochoclo, sin duda, lo compran a ustedes para disfrutar. Y piensen ya, ¿eh? ¿Con quién quieren ir, eh? Fíjense que viene el mes de la primavera, al mes del amor, por ahí pueden quedar bien, ¿eh? O algún regalito, eh, a mamá, papá, a los abuelos, te invito al cine, me gané unas entradas. Bueno, hay muchas opciones. Así que síganos en internet, por supuesto, también en nuestras redes. Y además, bueno, participe, puede ser usted uno de los ganadores. Y los vamos a mencionar, claro que sí. Bueno, ahora vamos a más información. Si le parece, nos vamos hasta Moreno. ¿Sabe por qué? Porque en este caso un violento ataque piraña. Esto tiene que ver con una, bueno, lamentable modalidad. El ataque de muchas personas a una víctima. En este caso ocurrió, como le dije, en Moreno. Y los motochorros atacaron a dos mujeres, mire. Vamos a compartir estas imágenes precisamente del momento en que estas dos señores, estas mujeres, están caminando por la calle hasta que llegan ellos. Personas que no saben de qué se trata la palabra trabajar, ¿verdad? Porque optan por hacer esto, delinquir. Robarle a las personas, a los trabajadores, a las personas, a los vecinos. Y esto fue un violento ataque piraña. Pero cuando decimos ataque piraña, entiéndase, usted sabe cómo atacan las pirañas, ¿no? Vienen de a montones y destruyen todo. Bueno, esto es lo que están haciendo, lamentablemente, ahora. 12 motochorros, no uno ni dos, 12 motochorros, asaltaron a estas dos mujeres en Moreno. Precisamente en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la vía pública, se puede ver cómo el domingo al atardecer, las dos víctimas que llevan en las manos bolsas de compras, al llegar a la intersección de las calles José Hernández y la avenida Zapiola, son interceptadas por hombres que bajan en varias motos, como estamos viendo, y que segundos antes habían frenado en la esquina. Las chicas, intimidadas por la gran cantidad de asaltantes, unos 12 en total, según se puede contar en este video, reaccionan levantando las manos y dándoles sus pertenencias. Los motochorros luego se dan a la fuga, pero fuentes de la investigación, en este caso, informaron que el hecho fue caratulado como robo agravado e interviene en él la UFI número 7 de Moreno. Ahora, la policía trabaja en la identificación de los delincuentes. Este tipo de robo piránea tiene otro preocupante antecedente también que ocurrió el fin de semana pasada. Esto fue en Quilmes, donde cerca de las 3 y 20, un grupo de 50 motochorros, en este otro caso, invadió una estación de servicio de Quilmes y se robó nafta y gasoil de los surtidores. Esto que estamos viendo, mire el momento. Imagínense, domingo, tarde-noche, finalizando el fin de semana, yendo a hacer las compras para preparar todo para el lunes seguramente, dos mujeres, solas, y vienen estos delincuentes y lo que hacen es despojarla de todo. Las mujeres no ofrecieron resistencia, realmente se morían de susto. Miren lo que es esto, no uno, ni dos, doce, doce, doce delincuentes. Ocurrió en Paso del Rey. Las jóvenes salieron ilesas, por suerte hay que decir, dentro de todo, más allá del susto, que no se lo saca nadie, y se trabaja en la identificación de los delincuentes. Estas dos jóvenes fueron asaltadas el domingo pasado por estos doce delincuentes que circulaban en motos en la localidad de Paso del Rey, en el partido de Moreno. Las mujeres, como vemos, volvían de hacer las compras, cuando los motochorros les abordaron bajo la modalidad, tristemente célebre, como digo siempre, de ataque piraña. Les robaron todas, todas sus pertenencias. Es así, entonces, que esto es parte de la realidad, una parte que no nos gusta ver, pero evidentemente así está la calle. Y, como digo siempre también, la inseguridad no tiene límite, no tiene límite en los dos sentidos. No tiene límite porque no para, y además no tiene límite porque no busca una frontera, es decir, no llega hasta tal esquina y tal partido. No, es en todos lados. Esta ocasión fue en Moreno. Muy bien, vamos, que usted también puede opinar, porque seguramente se quedó pensando y tiene muchas cosas para decir. Utilice nuestras redes, siempre le pedimos que utilice un lenguaje educado para que todos puedan, evidentemente, leerlo, pero opine sobre lo que habría que hacer con las leyes, con estas personas, con los delincuentes. ¿Cómo está la inseguridad o seguridad en su barrio, en su distrito? Vamos, comenten, no se quede con esto. Ahora es momento de compartir más información. Vamos a hacerlo de manera breve y a continuación. Malvinas Argentinas, detenidos por robo y tenencia de drogas. Luego de los allanamientos, quedaron aprendidas cuatro personas. Sucedió en Villa de Mayo e intervino la comisaría segunda de los polvorines. En la ciudad de Villa de Mayo, una serie de allanamientos permitió la detención de cuatro personas acusadas de robo y tenencia de estupefacientes. Luego de esta investigación, se allanó un domicilio en Pellegrini al 5.000 y se detuvo a tres personas. Momento de hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito. No se vayan. Centro Médico Catedral. Cuenta con 11 consultorios externos, con ecografía, ecodopler, mamografía digital, tomosíntesis, videoendoscopía digestiva alta y colonoscopía, kinesiología y rehabilitación. Cuenta con un servicio de cardiología con electrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter y ergometría. Disponen de turnos inmediatos. Centro Médico Catedral. Ubicado en Bellavista, Partido de San Miguel. Centro Médico Catedral Centro Médico Catedral. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en Diagnóstico por Imágenes. Nueva sede en Ingeniero Máswitz. Jesucristo ha resucitado, sí, ha resucitado. Ese es el lema que ustedes han convocado, ¿no?, para este próximo retiro que están organizando. Sí, ha resucitado, claro que sí. Es el lema del retiro, es el lema de Maús, de su origen. Y es la expresión que uno tiene, que le sale naturalmente después de haber transitado todo ese camino de Maús. Es esa respuesta de los discípulos cuando se dan cuenta de que realmente lo vieron. De que estuvieron con Él en presencia, pensaron que había muerto y estaba vivo. Y es esa exclamación que sale de lo más fondo del corazón y que te da ganas de salir a decirlo en todos lados. Gracias por ver el video. Telerred, 30 años, conectados a voz. 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 Tenemos ahí la pausa y tuvo tiempo para agarrar el teléfono celular, abrir Instagram y, bueno, evidentemente, seguirnos y participar por las entradas. Bueno, le voy a decir que ahora lo puede hacer también y se lo recuerdo, si recién está enterándose que puede ganar dos entradas para esta maravillosa película que estamos viendo y es Emergencia en el Aire. Lo que tienen que hacer es muy simple, lo que tienen que hacer es muy simple, hay que comentar nuestra publicación ahí en Instagram, arroba canal provincial o K, para que puedan ser uno de los posibles ganadores. Tienen que ser abonados de Telerred y seguir nuestro Instagram, más fácil es imposible. Tenemos cinco pares de entradas, cinco pares de entradas. Y qué pasa en Emergencia en el Aire, bueno, imagínense si los directores de Parásitos y de, además, El Juego del Calamar, van a tener la posibilidad de disfrutar una película, un thriller espectacular. Realmente, se lo digo, se las trae en el nuevo cine coreano, se las trae y ustedes pueden ser uno de los privilegiados. Así que vamos, vamos, vamos a participar, arroba canal provincial o K, ahí está. Sorteamos cinco pares de entradas de cine para ver esta maravillosa película. Ahí está, tienen que participar, ser abonados de Telerred, seguirnos en Instagram, obviamente, y etiquetar a la persona con la que quieran ir a ver esta película. Eso sí, el pochoclo lo ponen ustedes. Nosotros le damos la posibilidad de que se ganen las entradas, claro que sí. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Imagínense, si usted va en un avión, vamos a hacer así, va en un avión y de pronto le dicen, señores pasajeros, tenemos que decirle que no nos dejan aterrizar en ningún lado. ¿Por qué? Bueno, no le voy a contar más, va a tener que ver la película, pero realmente va a quedarse agarrada a la butaca y que no se le dé vuelta el cine como ese avión. Miren lo que es ese avión, ¿eh? Bueno, muchísimo suspenso, así que a descubrir precisamente el cine coreano. Vamos ahora a hablar de algo que está arriba, de las nubes, si hay nubes o no, del cielo, del clima, el clima también es noticia. Bueno, atención, ¿eh? Bueno, miren, no hace falta Juegos del Calabar ni Parásitos para decirles que el jueves se llueve todo. 14 de mínima, 24 de máxima, lluvias y tormentas durante toda la jornada. El viernes mejora, pero nos deja un frente frío, 9 grados de mínima, 18 de máxima, baja la temperatura, pleno sol, baja la temperatura. El sábado continúa el descenso de la temperatura, sí, estamos en invierno, lo sabemos, 5 grados de mínima, 21 de máxima, cielo despejado. Y esta es la información que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional y nosotros compartimos con ustedes. Bueno, hasta aquí llegamos ahora sí con toda la información, este maravilloso grupo de personas que está del otro lado y que los estamos acompañando todos los días con noticias de la región por la pantalla del canal provincial. Le decimos gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!